Se está desarrollando un museo para que los niños conozcan también parte de la historia del Socorro. Para que conozcan la arquitectura que nos dejaron en 1787. Encontramos la parte religiosa, encontramos la parte histórica del Socorro, la revolución. Conozcan algunos elementos, conozcan la torre del campanario y la iglesia. Estamos en Barichara, o según el vocablo en la lengua guane, Bahía Chalá, que significa lugar para el buen descanso. Este municipio santandereano, conocido como el pueblo más bonito de Colombia, fue declarado patrimonio nacional debido a su historia de 300 años. El municipio también es famoso porque por estas mismas calles transitó Simón Bolívar en su juta hacia la independencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!